Hola amigos de México, soy Janos Piven. Me alegra que el 16 de mayo a las 12 horas nos encontraremos en un taller virtual. Esto es lo que tenéis que preparar para el taller. Simplemente una cesta, una bolsa, una bandeja llena de objetos cotidianos que todos tenemos en casa y ya no usamos. Cuanto más tengamos, mejor y más posibilidades para crear tenemos. Aparte de eso, necesitáis un cartón que tiene que ser rígido, puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser de color. Pegamento, si tienen, no es obligación. Puede ser cola líquida, puede ser una pistola de silicona, pero tampoco es obligación. Eso es todo en esta época en la que estamos bastante limitados en nuestros movimientos. Será genial encontrarnos y crear con todo lo que tenemos alrededor. ¡Nos vemos!